Está claro que todos o casi todos preferimos leer libros en físico, pero también hay veces que hay que buscar la comodidad y la practicidad. Por eso hoy os traigo 13 razones por las que comprar un Kindle. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Débora Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Kindle, de los libros electrónicos, de los e-books. Y concretamente os traigo 13 razones, aunque hay muchísimas más, por las que creo que todo el mundo debería tener o comprar un e-book. Así que no nos vamos a detener en muchos más detalles y vamos a empezar con este vídeo, que espero que os guste muchísimo y os sirva por supuesto a la hora de decantaros si tener o no Kindle. ¡Empezamos! La primera razón para comprar un Kindle en verdad son muchas pequeñas razones y es las grandes ventajas que te ofrece, que para mí son muchísimas, como por ejemplo la iluminación regulable, tanto para el día como por la noche. Es cómodo de llevar a cualquier parte, soporta diferentes formatos, vamos, que en definitiva se adecua perfectamente a las necesidades de cada lector. Esta es una de las razones primordiales porque en todo momento piensa en el usuario, en quién está detrás. Da igual si ves menos o ves más, si necesitas la letra más grande, si necesitas más iluminación en un momento determinado, da igual lo que necesites en ese momento porque siempre te lo va a ofrecer. Así que creo que en esta primera razón englobamos muchas pequeñas razones, como os comentaba, porque a la hora de leer en cualquier parte y en cualquier momento podemos tener lo que necesitamos en ese instante. Otra de las razones primordiales a la hora de decantarnos por tener o no un ebook es el hecho de que tenemos nuestra biblioteca accesible en todas partes del mundo. Esto sumado también, por supuesto, a que en su interior tienes todos los libros que desees. Imagina tener que viajar de un lado para otro o llevar una vida de negocios en la que tienes que ir de aquí para allá, o sin irnos más lejos en el transporte público, sería imposible llevar más de dos o tres libros a cuestas porque, bueno, al final los libros pesan mucho dependiendo además de su grosor y eso haría que no nos pudiésemos llevar grandes cantidades de lectura y estaríamos muy limitados a la hora de leernos. Sin embargo, con Kindle sí es posible, como os digo, podéis llevar vuestra biblioteca completa a cualquier parte del mundo. Si os apetece leer un libro en un determinado momento, ahí lo tenéis. Que no os gusta un libro y queréis adentraros en otro, pues no pasa nada porque dejáis uno, cogéis el otro y sin necesidad de llevar muchísimo peso entre las manos. La tercera razón por la que tener un Kindle es porque cualquier palabra que no comprendas la puedes buscar en el instante. Si no sabes el significado de una palabra, simplemente con hacer clic en la pantalla te va a aparecer automáticamente qué significa esa palabra y no tendrás que estar dejando el libro, encendiendo el móvil para buscar esa palabra, meterte en el buscador, ir al diccionario para que te diga qué significa. Con todos esos pasos al final perdemos mucho tiempo y nos estamos alejando de lo que es la lectura, ¿no? Además, si tienes la necesidad ya de meterte en el móvil para buscar esa palabra que no sabes, puede ser que de eso te vayas a otra cosa, acabes en WhatsApp o ahora mires la notificación que te acaban de mandar y como os digo al final, pues estáis perdiendo tiempo. Para mí esta es una de las grandes ventajas que tiene. Yo utilizo muchísimo el diccionario en Kindle cuando sobre todo estoy leyendo libros así más densos con palabras que habitualmente no suelen aparecer en vocabulario de otros libros. Y por supuesto dentro de este punto me gustaría destacar algo también primordial y es el hecho de subrayar las palabras. Dentro de Kindle puedes subrayar frases y palabras que te gusten o que te llamen la atención en ese momento. Y es verdad que esto en un libro físico también lo puedes hacer, de hecho muchas personas lo hacen, pero es verdad que a mí me gusta mucho más hacerlo en digital porque bajo mi punto de vista queda como mucho más elegante y organizado. Además es cierto que yo tampoco soy muy partidaria de pintar los libros y es verdad que algunas veces quiero hacer alguna notación pero la apunto en cualquier sitio y no pinto el libro en sí. Y ya que os estoy contando esto, de paso me gustaría que me dejarais por aquí abajo si vosotros también subrayáis los libros o si por el contrario no os gusta nada de nada. Otra razón por la cual un Kindle es una buenísima inversión es porque su batería es increíblemente larga. A diferencia de nuestros ordenadores o nuestros teléfonos móviles, la batería del Kindle de verdad es que dura, dura y dura y nunca se acaba, o sea evidentemente sí que se acaba, ¿no? Pero tarda muchísimo, o sea puede durar hasta un mes las baterías. Y creo que es algo muy ventajoso a la hora de decidir si tenerlo o no porque muchas veces es verdad que quien no lo tiene piensa joder es que voy a tener que estar cargándolo cada 2x3. De verdad que para nada, despejad completamente esa idea de vuestras cabezas porque la batería de los Kindle dura muchísimo. Y el hecho de no tener que estar pendiente de cargarlo cada 2x3 creo que es algo súper top. Además si se os va la batería, pues siempre podéis aprovechar cuando os vais a dormir o cuando vais a hacer algo que no requiere que vayáis a necesitar el ebook pues lo podéis cargar mientras tanto y así cuando vayáis otra vez a leer ya lo tenéis listo y parece que no os ha ido la batería nunca. Otra de las razones es lo bien que puedes leer con él. Antes hablábamos de que es muy cómodo de transportar, de llevar a cualquier sitio, por su peso, por su tamaño, etc. Pero no hablábamos de lo cómodo que es el Kindle para leer que al fin y al cabo es lo importante ¿no? La comodidad a la hora de leer creo que es algo también fundamental porque eso te hace seguir queriendo leer un libro o dejarlo apartado. Muchas veces estamos por ejemplo en la cama, en el sofá o incluso en una silla leyendo y no sabemos qué postura elegir porque es bastante incómodo a lo mejor según el libro que estemos sosteniendo pero eso con Kindle no pasa, puedes ponerte de cualquier postura porque al final es un aparatito así que tú lo puedes volcar, no se van a doblar las hojas, no va a pasar nada. Así que creo que esta es otra de las grandísimas ventajas que tiene Kindle. Si te gustan los libros, si te gustan este tipo de vídeos te invito a que te suscribas por aquí abajo en mi canal porque me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Otra de las razones para tener un Kindle es que puedes afiliarte a Kindle Unlimited que es una plataforma de Amazon en la que tú puedes pagar una mensualidad que creo que es poquísimo, no me acuerdo ahora mismo cuánto es pero de verdad que es que sale súper rentable y puedes disfrutar de un montón de libros gratuitamente. Además casi todos los libros que hay son novedades que acaban de salir, libros súper famosos, libros que tienen súper buenas críticas si todo el mundo quiere leer y por supuesto hay de todos los géneros habidos y por haber. Y esto te proporciona la ventaja y es una de las razones por la que yo creo que tener Kindle es maravilloso y una opción súper viable es que no tienes que ir a comprar todos esos libros a la librería porque te saldrían muchísimo más caros y creo que es súper rentable. Además estáis de enhorabuena, estáis de suerte porque podéis probar Kindle Unlimited durante 30 días de forma totalmente gratuita sin pagar nada. Así que para que no tengáis que buscarlo os lo voy a dejar directamente en la cajita de información por si os interesan estos 30 días gratuitos y luego no os gusta pues lo podéis cancelar o lo que queráis. Si os gusta pues oye, habréis descubierto algo que para mí es súper guay. Otra razón por la que tener un Kindle es porque si lo tenéis podéis disfrutar de la tienda Kindle que tiene muchísima variedad de títulos diferentes, desde los más nuevos de autores súper favoritos y súper famosos hasta los más amateur en este mundo como por ejemplo Es Mi Caso. Ya sabéis que el otro día anuncié que voy a sacar mi nueva novela y ahí podréis leerla, si pertenecéis a Kindle Unlimited podréis leerla además gratuitamente. Y si estáis viendo este vídeo pero en realidad sois más de leer libros físicos os recuerdo que el próximo 28 de abril estará disponible en Tapa Blanda en Amazon que también os voy a dejar el link por aquí abajo y podréis comprar allí la novela para tenerla en vuestras estanterías junto con los otros libros que tenéis. Así que os dejo por aquí arriba el vídeo en el que os hablo de la novela de ficción que voy a publicar. La razón número 8 tiene mucho que ver con lo que hemos comentado anteriormente, simplemente hemos dado unas pinceladas pero ahora me quiero esplayar un poquito más y es el tema del precio. Los libros en general o la mayoría de ellos a no ser que sean edición de bolsillo o cosas así son muchísimo, muchísimo, muchísimo más económicos en formato digital que en tapa blanda o en tapa dura. Y eso bajo mi punto de vista es de agradecer sobre todo si no tienes mucho presupuesto para gastarte en libros. De modo que en formato digital por el precio de uno físico puedes comprarte dos o tres o incluso cuatro dependiendo el libro que sea en formato digital. Contadme por aquí también abajo si sois más de leer en digital o en físico porque es algo que me interesa bastante y me gustaría saber de pues en dónde está el porcentaje, ¿no? Quién lee más en físico y quién lee más en digital. La razón número 9 por la que comprar un Kindle y tener un Kindle es la rapidez y os estaréis preguntando a qué te refieres con esto. Pues bien, ya que estamos hablando de precios también es importante hablar de compras. Cuando quieres tener un libro físico o cuando vas a comprar un libro físico bien vas a la librería por él o bien lo pides a través de la web y te llegará a tu casa en unos cuantos días. Es decir que tienes que esperar X tiempo hasta que puedas leer ese libro que tanto deseas leer. En cambio si compras el libro en digital simplemente te tienes que meter en la web hacer clip en el libro que quieres, hacer la compra y directamente tendrás ese libro en tus manos, en tu ebook y podrás disfrutarlo al instante. No hay tiempos de espera y es algo súper eficaz entonces creo que esta es una de las grandísimas razones por las que tener un libro electrónico. La siguiente razón que me parece una razón primordial es el hecho de la tinta electrónica. Como ya sabéis y si no lo sabéis os lo cuento ahora los Kindle o los libros electrónicos mejor dicho tienen tinta electrónica, están hechas con tinta electrónica de modo que no se nos cansa la vista. No os pasa muchas veces que cuando estáis delante de la pantalla del ordenador o del móvil seguramente os pase prácticamente todos los días al final acabáis con dolores de cabeza, muy cansados, os duelen los ojos pues eso con Kindle no sucede y por qué os estaréis preguntando por lo que os he comentado antes la tinta electrónica. O sea, esto no cansa la vista entonces hace que puedas leer un libro sin que te canses al leerlo. O sea, te puedes cansar a lo mejor porque no te esté gustando la lectura o por cualquier otra razón pero no por el hecho de que te esté molestando la pantalla en los ojos. Y eso es algo maravilloso porque simula súper, súper, súper bien el hecho de que estés leyendo un libro de papel. O sea, prácticamente es igual. A ver, con alguna que otra diferencia porque es como el libro físico siempre será el libro físico pero ya me entendéis. La razón número 11 es la resistencia al agua. Esta razón es muy sencilla y ya sabéis que algunos ebook tienen la posibilidad de que los puedes mojar, de que los puedes meter en el agua y eso se debe a que la tecnología pues va avanzando cada vez más y más y más, avanza por momentos y la tecnología waterproof permite que tú puedas meter el ebook en el agua o te lo puedas llevar a la playa o estar en la bañera o lo que sea y no se estropee. Esto con un libro impensable, o sea, simplemente con que le caiga a lo mejor una lágrima de un momento que estés ahí llorando en el libro ya se te empapan las páginas y es como ya se estropea la cosa. Sobre todo si sois como yo que os gusta tener los libros impecables y todo súper bien y todo súper ok. La razón número 12 es que si tienes Kindle puedes acceder a títulos y a libros que no están disponibles en tu país y para mí esto es otra de las grandes ventajas sin lugar a dudas. A mí sinceramente me ha salvado la vida en muchísimas ocasiones tener Kindle porque ha habido libros que estaban descatalogados que no los encontraba en físico o incluso, pues como os he dicho antes, ¿no? que no estaban en mi país. Entonces a la hora de comprar un libro en físico si no puedes tenerlo en tu país es bastante complicado encontrarlo. Sin embargo con Kindle es súper súper fácil adquirirlos y eso es algo que me encanta. Y la verdad es que está genial saber que hay otras vías aparte del libro físico tradicional de toda la vida. La razón número 13 es leer comiendo. Esto os puede parecer a lo mejor una locura pero a mí me parece súper importante. Normalmente no conozco a mucha gente que lea comiendo si eres de esas personas que lee comiendo, cenando, desayunando déjamelo por aquí abajo porque la verdad es que es bastante raro encontrarlo. De hecho yo no suelo leer mientras como. Pero existe la posibilidad con Kindle, por supuesto porque no podrías hacerlo con un libro físico o por lo menos no tan fácil porque se te mancharían las hojas probablemente se te arrugarían a lo mejor se te doblaría alguna esquina seguramente cuando fueras a coger algo del plato o a beber o a lo que sea pues el libro se te cerraría o sea sería bastante complicado y sin embargo con Kindle es ir haciendo así en la pantalla y esto lo puedes hacer perfectamente mientras que estás comiendo y no se te mancha o si se te mancha lo puedes limpiar etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las grandísimas, grandísimas razones por las que tener Kindle. Y bueno, estas han sido las 13 razones pero antes de acabar quería deciros que me encantaría que me dejarais por aquí abajo cuál es la razón más importante para vosotros de todas las que os he dicho o si tenéis alguna nueva de hecho me han faltado muchas cosas por decir en este vídeo creo que hay muchísimas más razones de las que podríamos hablar de modo que si os gustaría ver una segunda parte de este vídeo me lo dejéis en comentarios y vemos qué podemos hacer a ver si podemos hacer una segunda parte que sería súper súper guay. Si acabáis de llegar nuevos al canal os invito a que os suscribáis por aquí abajo y le deis mucho amor a este vídeo y nos vemos en próximos vídeos con muchísimas más novedades. Os envío un besazo enorme para todos.